Hoy vas a poder saber cuál es tu tipo de cabello y la manera fácil de poder identificarlo para saber cómo lavarlo, cuidarlo, peinarlo y todo en general. Lo primero que debemos de saber es que existen cuatro tipos de cabellos principales. El ácido, el ondulado, el rizado y el crespo. Y dentro de esta categoría existen subcategorías de cada uno de ellos que ya te hablaré y te explicaré en otro video para que ahora sí ya sepas identificar perfectamente cuál es la forma de tu cabello. Pero lo principal y lo más importante es que sepas que existen cuatro principales de estas. El cabello lacio se caracteriza por ser un cabello liso donde su hebra capilar es lisa, recta. El cabello ondulado se llama así por las ondulaciones que puede llegar a tener el cabello o las pequeñas curvaturas que puede llegar a formarse. Ya que su hebra capilar no es recta sino curveada. El cabello rizado es un cabello enroscado como con forma de resorte. Incluso si llegamos a jalar un cabello rizado, el rizo hará ese efecto rebote como si se tratara de un resorte. Y la hebra capilar va en forma circular. Luego tenemos el cabello crespo. Es un cabello rizado pero en donde sus rizos o sus chinos suelen ser muy pequeños y muy juntos entre sí estando apretados. Ya que identificamos la forma de nuestro cabello, vamos con la textura de nuestro cabello. Tenemos cabello grueso, cabello delgado, cabello normal. El cabello grueso suele tener gran densidad, peso y volumen. Suele ser un poco difícil de peinar o llegar a conseguir algún corte o peinado. Porque suele complicarse un poco más que se adapte este tipo de cabello a un nuevo corte o a un peinado. Es un poco difícil, incluso llegan a ser un poco rebeldes los cabellos gruesos. El cabello delgado es más ligero, no lleva tanto volumen ni peso y es más sencillo de dominar al momento de peinar. Pero se debe de cuidar demasiado los productos que se utilizan para peinar. Que no sean demasiado pesados para que de esta forma no demos un efecto plano en nuestro cabello al momento de peinarlo. El cabello normal suele tener un grosor medio, donde no tiene mayores dificultades para peinar. Y se dice coloquialmente que tiene lo mejor de los dos mundos. Porque es fácil de peinar y dominar como el cabello delgado, pero tiene la fuerza y el volumen de un cabello grueso. Sin llegar a ser tan complicado. Luego, sigue identificar la cantidad de sebo que segrega nuestro cuero cabelludo. Cabello normal, mixto, seco o graso. El cabello seco no suele segregar el suficiente sebo que necesita tu cabello para poder hidratarlo completamente. Este tipo de cabello se recomienda que lave su cabello de 4 a 5 veces a la semana y dejar descansar el cabello de 1 a 2 días. Además que se recomienda que utilice un shampoo que no contenga sulfatos en sus ingredientes para no secar el cabello. Pero lo que sí debes de hacer a diario si eres de cabello seco, es utilizar acondicionador. Para esta forma darle mayor hidratación, humectación y brillo y seducidad a tu cabello. Además de incorporar a su rutina del cuidado del cabello un aceite o un serum capilar. Para el cabello normal, produce la cantidad suficiente de sebo que su cuero cabelludo y su cabello necesitan. El cabello mixto es una especie de mezcla entre el cabello graso y el cabello seco. Ya que la zona más cercana del cuero cabelludo, o sea los cabellos cercanos al cuero cabelludo o incluso el mismo cuero cabelludo, están en estado graso y se encuentran muy grasosos. Pero las puntas del cabello se ven secas. Y por último, el cabello graso es un cabello que se ve pesado. Que incluso al pasar los dedos sobre tu cabello, deja esa sensación grasosa. Los dedos los deja como brillosos, aceitosos. Y este tipo de cabello se recomienda lavarlo a diario. Pero con un shampoo que no sea demasiado agresivo. Ya que si no se tiene el cuidado con el shampoo y el lavado, puedes llegar a tener el efecto contrario. Donde en lugar de eliminar el exceso de sebo y el exceso de grasa sobre tu cabello, termines eliminándolo todo por completo. Y entonces, como protección, tu cuero cabelludo empezará a segregar mucho más sebo y te va a caer una bomba de sebo a tu cabello y estarás peor que antes. Porque llegarás a tener un cabello mucho más grasoso. Para este tipo de cabello graso o cualquier tipo de cabello, ya sea que seas normal, mixto, seco o graso, yo te recomiendo el shampoo El Muchachón. Ya que es un shampoo que no contiene sulfatos en sus ingredientes, parabenos, ni siliconas, ni colorantes, que suelen ser los químicos que dañan tu cabello. Y es perfecto para todo tipo de cabello porque no contiene los sulfatos que pueden llegar a secar tu cabello, como en el caso de si eres cabello seco. Pero si eres cabello normal, sin dificultades y sin preocuparte de nada, lo puedes utilizar. Si eres cabello mixto, te ayudará a remover el exceso de grasa, pero hidratando las puntas. Porque además también este shampoo brinda hidratación, humectación y suavidad a tu cabello. Y si eres de cabello graso, contiene lo suficiente y lo necesario para poder remover la suciedad de tu cabello, pero sin dañarlo, sin secarlo en exceso tu cuero cabelludo, pero dejando la hidratación que necesita tu cabello. Además que está hecho a base de ingredientes naturales que cuidan la salud de tu cabello, permitiéndote sentir tu cabello sano. Puedes conseguirlo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. ¿Ya identificaste cuál es tu tipo de cabello? Déjamelo acá abajo en los comentarios, cuál es tu tipo de cabello en cada una de estas cuatro categorías. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas identificar cuál es tu tipo de cabello, pero más importante, saber cómo debes de cuidar. Ya sabes muchachón que si quieres más consejos y contenido como este, sígueme en Instagram y TikTok, donde por allá te comparto mucho más que sin duda alguna te va a ayudar a mejorar la salud de tu cabello. Y si de mejorar la salud de tu cabello se trata, el shampoo, el muchachón. Ya sabes, www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y si quieres más videos como estos y no estás suscrito y estás viendo estos videos y ya te agarraste viendo varios de mis videos, no sé qué haces sin suscribirte muchachón. Pica en el botón rojo que dice suscribirse y no te pierdas ninguno de los videos. Es completamente gratis y lo gratis nos encanta. Y dale like para yo saber que te gustaron estos videos y recomendaciones de cómo saber identificar tu cabello y cómo cuidar. Y recuerda, déjame acá abajo en los comentarios cuál eres tú de estos tipos de cabello en cada una de estas categorías. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.